La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara ¿Ustedes de qué zona son? ¿Son de Torremolino? ¿De Paraisos? ¿Cuál es su inconformidad? No les ponen electrificación Ahí está Todas las familias que se encuentran en esta plaza les estamos comunicando a ustedes que hoy de varias colonias populares tenemos a solicitar al alcalde la atención definitiva a los asuntos que sus directores han dejado pendientes y que no han tenido la capacidad de resolver Tal vez Tal vez no les guste mucho este tipo de gestión no formal pero es necesaria porque si a los gobernantes no se les dice que le duele a la población sus directores les pintan un panorama muy bonito pero no es así los funcionamientos irregulares están totalmente deslizadas ¡Gracias! ¡Gracias!